Hoy es la estrella, es una enamorada, entre yo del cuerpo y alma Recibo un mensaje que la deja, a una dada Aquí no sé el tipo de activo, me envía un último video Pidiendo dinero, a cambio, a su cintencio cuatro Laura, abusa desde los cinco años de edad Cinco, María, su esposo, no la deja de golpear Seis, Isabel asesinada por no aceptar un abuso sexual Ya basta, ya no quiero votar Siete, Diana, hoy día sin saber cuánto valemos Ocho, Ana, le dice el niño por su puerto cabello Nueve, Samantha, puta por su pala Diez, yo, feminista, porno, calla, lo que pasa día a día Hoy es una lucha contigo Ponga la inseguridad, que nos matan sin piedad Hoy grito por las que se fueron y las que aún están Queremos un cambiar, ya paremos de contar Queremos un cambiar, ya paremos de contar ¡Gracias! ¡Gracias!